Recuerda, próximo 28 de noviembre tenemos una cita. Daniel Yuc Pérez en concierto. Con su gira en Otro Mundo nos ofrecerá un bonito espectáculo en una cosa rara, Asociación Cultural. En calle Villanueva y Gascones, número 2. A partir de las 6 hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Aportación 5 euros. Reserva si taquilla anticipada por Bizum al 601-06-1053. Aportación 5 euros. Aportación 5 euros. Aportación 5 euros. Aportación 5 euros.